Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, como veis, sigo aquí en Landmark haciendo una pedazo mina de flipar, pero llevo un montón de tiempo aquí haciendo un agujero enorme y no he encontrado nada raro. O sea, no he encontrado ningún mineral especial, no he encontrado nada de nada. O sea que me voy a dar media vuelta y voy a volver para atrás porque no veáis vosotros el pedazo agujero que estoy haciendo. Y todo para nada, porque no veo ningún mineral ni nada. Pensaba encontrar lava o algo aquí abajo, pero no hay nada. Fijaros la cantidad, creo que esto que pone aquí es la cantidad de dirt que estoy consiguiendo, que es barro, no tierra. 30.000, o sea, una barbaridad. Como me den un euro por cada trozo de barro, la leche, nada, nada, desisto, eh, desisto. Media vuelta, subimos para arriba, si podemos, porque ahora, a ver cómo salgo yo de aquí. Nada, nada, ya veis que no hay nada. Nada, fijaros, a ver si alejo un poco el zoom, a ver si me deja. Fijaros qué pedazo cueva he hecho. Va a quitarme el pico, así. Vamos a ver si salimos de aquí, eh. Esto va a ser, vamos, fijaros, el pedazo túnel que me he hecho. Buah, ahora va a estar complicado salir de aquí. Bueno, saltando y demás, yo creo que no tendré problemas. Fijaros la que he liado yo aquí. Terrible, pero esto no es con Minecraft. Aquí, en Minecraft, ya hubiese llegado a la lava o algo. Y aquí, en cambio, pues nada. No me he encontrado ni siquiera un miserable creeper o algo. Nada. Epa, pues no sé ni lo que estoy haciendo. ¿Dónde estoy? Porque esto te despista de una manera. Oye, ¿qué pasa? ¿Esto está cerrado o qué? Pues nada, vamos a hacer agujeros, porque aquí veo que hay cobre por aquí arriba. Parece que todo el mineral interesante está en la superficie, o cerca, vamos. Así que no tiene la misma gracia que Minecraft, que puedes hacer minas y minas y minas y vas ahí hacia abajo. Hostia, esto, a ver. A ver de dónde salimos ahora. ¡Ah, que me pierdo! Yo es que cuando empiezo a girar así la cámara y no encuentro salida, me vuelvo loco. A ver. Si no, voy a seguir el agujero que ha hecho mi compañero con la máquina, que este sí que ha hecho un pedazo túnel aquí de flipar. Y aquí estoy fuera ya. Madre, madre mía. Fijaros, ahí estoy, a lo lejos. El pedazo agujero que hemos hecho ahí. Y parece que todo para nada, porque no he conseguido nada. Así que nada, vamos a continuar con nuestra andadura haciendo otras cosas. A ver aquí, ¿qué mineral es este? Piedra. Agata. Mira, el agata necesitaba para algo. ¿Para qué era? Para hacer el cacharro este de transporte, ¿no? De teletransporte, no sé cómo se llama esto. Por talsar. Sí, vamos a acercarnos. Ya que aquí hay bastante, voy a coger todo. Así que vaya decepción. Yo pensaba que debajo habría algo, pero nada. No he encontrado nada de nada. Bueno, también tengo que hacerme un hacha mejor, porque hay unos árboles enormes aquí que no me deja hacer nada con ellos. Me imagino que con un hacha mejorada, me imagino que me dejará, ¿eh? No estoy seguro. Quiero probarlo. Ahora cuando termine de recoger esto, probamos. Voy a mejorar el hacha. Ahora, hay cobre también. Esto es cooper. Al principio era agata, ¿no? Lo que ponía. Pero ahora ya es cobre. Nada, nada. Entonces, nada. Si cobre, tengo bastante, creo yo. A ver, vamos hacia el portal. A ver, que está por ahí arriba. Esto es una locura, macho. Aquí hay mil, mil cosas que romper y que hacer. A ver, necesito lo del portal y un hacha, hemos dicho, ¿no? A ver, con esto... En utilidad el portal shard. Necesito cinco. Vale, como veis, necesito cinco lingotes de cobre. Yo el cobre lo tengo en estado mineral, vamos a decir, ¿no? En estado puro. Entonces, hay que venir aquí. A ver si me deja hacer algo. Y lo que hay que hacer es cobre... A ver, ¿dónde era? Aquí creo que estaba en metal. ¿Veis? Para hacer un lingote de cobre, necesito cien de estos, ¿no? Entonces, voy crafteando los que necesito. Voy a hacer unos cuantos, aunque... Bueno, tengo bastante, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, ya que estoy aquí, voy a hacer el hacha también. A ver si me deja hacer... Hacha de... Hostias tú. No hay hacha de... De cobre. Fijaros qué hachas más guapas. Oye, pues... Pues no. ¿Y el de hierro, qué necesito? Necesito un montón de cosas. Vale, pico ya nada. Pero yo pensaba que habría hacha de... De cobre y no, no, no es de cobre. Hay que hacer tin. Elemental de tin, que creo que tengo. Ah, pero esto ya no. Turmalina... De esto ya no tengo. Tinase, silver... Caballez, qué faena. Yo que pensaba hacer un hacha ahora para todos vosotros. No tengo ni para hacer lingotes de hierro. Ah, mira, lingotes de tin, sí. Uno. Justo, justo. Tum... Tumsteno... No tengo. Silver tampoco. Esto tampoco, si no tengo nada. Joder, qué miseria. No tengo nada de nada. De la madera sale el coalt. Que es como carbón, ¿no? Bueno, pues... No podemos hacer nada, macho. Qué miseria. Lo que sí tengo que hacer es un... Aparato de transporte de estos. Que ahora sí podré hacer, me imagino. Ahí no, ahora no puedo hacer. ¿Qué? ¿Me falta? Joder, me falta más lingotes de cobre. De hecho, tres... Tres. Pero si juraría que he hecho muchos más. A mí me han estafado aquí, ¿eh? Creo que me han estafado. A ver... Metal. Uno. Dos. Tres. Ah, sí, se puede poner aquí más. Vale, vale. Tres y dos, cinco. Me fastidies, hombre. Tengo que tener ahora de sobra. Ahí está. Vale, crafteo esto. Y... Vale, lo que no sé es dónde se ve... Que está agotado, ¿no? Porque este no tiene... Aparentemente nada. Vale, si esto lo pongo aquí... Y le pincho... ¿Veis? Me sale esto. Que me permite... Eh... Saltar aquí al portal... O... Al terreno al que tengo reclamado. Ya veis, ¿no? Si pincho aquí... ¡Uy! Me teletransporto... Aquí, a mi terreno. ¿Vale? Ya estoy aquí, joder. Ya le ha costado. Vale, estoy en casa. Eh... Y ahora se supone que si lo toco otra vez... No, no hace nada. Es solo de un uso. Cachis en la mar. Cachis en la mar. Vale. A ver, ¿estoy en mi terreno o sí, no? Este es mi terreno. Ahí pone mi nombre. Así que... ¡Ah! ¿Qué más podemos hacer? Jo, yo lo que quiero aprender es a construir cosas. Pero no tengo ni idea. Tengo que mirar mejor... En el manual. A ver qué ponía. O sea, en el manual le la ayuda. Esto es para hacer una línea. Pero no sé qué... ¿Qué hace con esta línea? A ver qué hago yo con esto. Vale, sí. He hecho una línea y qué. Madre mía. No sé ni para qué es. Para pintar. Para crear cosas. A ver. Esto lo pongo aquí. Tengo que mirar en la ayuda porque... No sé. No sé cómo se construye. A ver, cancelo. Esto. ¿Esto qué es lo que hace? Ah, fijaros. Este... Este va haciendo bloques. A ver. Vale. ¿Habrá que ir construyendo así? Joder, pues me puedo volver loco. A ver. ¿Qué es lo que ha hecho este? Va creando estos bloquecitos. Por lo que veo. Hombre. Un poco... Artesanal. A ver. Seguramente... Se tiene que poder hacerlo... Más rápido. No sé cómo. Haciendo líneas. Ahí. Si hago... Ahí, mierda. Se me ha movido. Si hago una línea ahí... No. No. No lo sé. Es cuestión de... Ponerse a ello. Pues nada, chicos. Voy a consultar la ayuda. Que creo que tenía alguna ayuda por aquí. Y a ver si me dice... Algo de cómo se construye. Building tips. Va a echar yo un vistazo y... Y vuelvo a ver. Vale. A ver si me aclaro. Venga. Hasta ahora.